La pasión se apoderó de mi vida cuando llegué a la casa y tú no estabas Y comprendí que te perdía y nada podía hacer para que regresaras Pues tú ya no querías escuchar de mi razón y yo sin ti mi amor me estoy muriendo de dolor Cuando el amor se va, solo me dejaste ser la arcoja con mi pasión Cuando el amor se va, la familia de pensamientos se turbó mi corazón Cuando el amor se va, y yo mi vida, mi vida, mi vida me muero si tú no estás Cuando el amor se va, tengo mucho que decirte, secreto nada más Aunque ha pasado el tiempo yo sigo esperando Que vuelvas nuevamente a estar aquí a mi lado Mi amor con ti, no ha terminado Te confieso, mi amor, estoy desesperado Pues nada puede hablarme de tu amor como tu amor Y yo sin ti mi amor, me estoy muriendo de dolor Cuando el amor se va, es que tú te quedas desorientado Cuando el amor se va, caminas de aquí pa' allá Cuando el amor se va, ando desconsoladamente No sabes qué va a pasar Cuando el amor se va, me estoy solo sin alguien que te quiera consolar Cuando el amor se va, tengo la fe y la esperanza de que regresaras Si el amor se va, sentimientos de culpa que imparen tu corazón Que nos queda, atrasaré de que vuelvas a mi lado invocando tu perdón Que el amor se va, y no te olvides cuando nos quemaba nuestro amor Que nos queda, deseo al frente de un amor que nunca murió Que el amor se va, y el amor se va, y el amor se va, y el amor se va Y el amor se va, y el amor se va, y el amor se va, y el amor se va Que nos queda, y el amor se va, y el amor se va, y el amor se va Que nos queda, y el amor se va, y el amor se va, y el amor se va, y el amor se va